Nunca pensé empezar un video desde un baño público. Es el segundo día que vengo al Palacio Libertad o Ex-Palacio de Telecomunicaciones y Correo o Ex-CCK. El otro día vine y no me dejaron avanzar en mi recorrido. Pero les voy a mostrar el video tal cual como hubiera sido normal sin una interrupción que tuve y luego lo vamos a continuar con lo que es, a ver si hoy puedo llegar a grabar lo que vine a grabar la vez anterior. Al principio grabé la introducción en la puerta, afuera. Luego les contaba que no era la primera vez que venía. Yo en este lugar expuse obra mía y también me trae recuerdos hermosos porque mi abuelo hace muchos años trabajó en el Palacio de Telecomunicaciones. Entonces yo les iba contando cómo me sentía conectado con este lugar y me traía distintos recuerdos. Hasta que en un momento me dijeron que ya no podía avanzar. Y con un peso de 2.100 kilos, la bienvenida nos las da la Esfera Azul, obra donada por el artista Julio Lepac. Como pueden notar esta estructura tiene forma de ballena. Es llamado el Auditorio La Ballena Azul. Es la parte de afuera, pero al mismo tiempo ayuda a la acústica, al sonido como estamos escuchando a esta orquesta típica de tango. Pero dentro de La Ballena, como cualjonás artístico, es un auditorio con una de las mejores acústicas de Latinoamérica. Con capacidad para 1.750 espectadores, la cual está cubierta por una malla metálica traída de Alemania que tiene la capacidad de bloquear las señales de celular. Por lo tanto, no es necesario pedirle al público que apague su teléfono. Mirá, arriba de La Ballena Azul está esa gran lámpara, que incluso ese es su nombre. Es un espacio de más de 2.000 metros cuadrados destinados a exhibiciones. Ahí es a donde yo tenía que llegar. Está revestido por placas de vidrio que emiten luz. Pero lo que había en su interior es lo que a mí más me interesaría mostrarte. En planta baja está esta muestra de arte pop. El arte pop es lo que nos reúne hoy. Miren, Charlie García en metal y distintas personalidades de la cultura pop de Argentina en esta muestra que se llama De Arte No Entiendo Nada. Obras en metal, escultóricas, iluminadas, donde la luz es fundamental para el efecto tridimensional. Hablando en general del espacio, del palacio, del centro cultural. Es el tercer centro cultural más grande del mundo. Escucha esto, tiene más de 100.000 metros cuadrados. A medida que lo recorres, vas a ir encontrando pantallas que describen qué se está exhibiendo en cada sala. Por ejemplo, en una de las salas hay una exposición inmersiva sobre el principito. También encontramos otras salas con arte contemporáneo, fotografía, incluso una en homenaje a un famosísimo actor argentino. Y pensar que mi abuelo caminó por estos mismos pisos, subió, bajó estas escaleras y hoy yo estoy siguiendo sus pasos. También con la carga hermosa de continuar el legado artístico que te lo conté en mi documental Color Manhattan, que también lo podés ver en este canal de YouTube. En búsqueda del séptimo piso encontramos esta muestra de fotografía con un montaje original no convencional y que se veía la gente muy entretenida porque eran fotos con las que cualquier persona se podría relacionar. Eran fotos encontradas, las cuales fueron utilizadas para esta exhibición. La construcción de este palacio inició en 1911 y terminó en 1928, año en el que fue inaugurado por el presidente Marcelo T. de Alvear. Y desde ahí funcionó como correo central durante 80 años. También como el centro de telecomunicaciones. Estos stands son de la Feria del Libro Antiguo. También coincidimos en ese lugar y acá que ven gente aplaudiendo justo había acontecido una performance. Ahí se ve un muchacho pintado de azul. También la muestra de la trastienda de la producción de los shows y programas del humorista y cómico actor Antonio Gazaya. Para los amantes de la cultura argentina este espacio va a ser muy significativo. Te cuento que en 1997 el palacio, pero no solo el edificio, sino también su mobiliario, fueron declarados Monumento y Patrimonio Histórico Nacional. Tratándose de arte pop, estamos por encontrarnos con una de las imágenes más icónicas de la historia universal. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho esto y lo van a reconocer enseguida. Está en el piso 7. Eso es lo que yo creía ese día. Diciendo, estamos por encontrarnos con una de las imágenes del arte pop más icónicas. Justo cuando estaba a punto de subir un piso más, en esa escalera mecánica que ahí se ve de fondo, me encuentro con una guardia de seguridad que me dice que ya no podía avanzar. Y me lo dice de una manera muy seria, como si se hubiera estado peleando con alguien, como si hubiera estado discutiendo mucho. Y le pregunto cuál es el problema, qué pasó. Y me dice que está saturada la gran lámpara. Que se llegó al límite de las personas que pueden estar viendo la exposición, que están saturados, que están sobrepasados. Y me lo dijo de una manera dramática, como si fuera algo muy triste. Pero al día siguiente que lo intenté... Lo logré. Grabar para poder mostrarte la exposición dentro de la gran lámpara. Entremos juntos. Recuerden que yo les dije que tenía 2.000 metros cuadrados. Para mí esto, más que una tristeza, fue una alegría. Porque yo creo que nunca es demasiado el arte. Nunca es demasiado el amor a la expresión, a la creatividad, a las artes visuales, a los medios mixtos. Nunca es demasiado. Entonces, yo amé esta noticia porque yo creo que hay futuro para una nación cuando su pueblo le dedica al aprecio del arte. Entonces, yo no pude avanzar ese día. Pero volví a casa reflexionando en cuántos miles de niños, familias, estudiantes, docentes, adultos, usaron el arte como el centro de congregación para pasar una tarde de crecimiento. Lo triste hubiera sido tener este lugar lleno de colores, pero ningún ojo mirando, ningún corazón conmoviéndose, ningún niño interesándose por estas disciplinas y la profesión artística cautivadora que podría hacer la vida más feliz a tantas otras personas. Lo triste hubiera sido que directamente se tenga que suspender porque nadie asistió. Pero esto fue todo lo contrario. Amo el arte pop, amo los colores y esta exhibición dentro de la gran lámpara ha sido una de mis favoritas. ¡Gracias! 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 Pero la vista este fue mi favorita. no solo a la belleza de Puerto Madero sino que también se puede ver la costa del país vecino Uruguay Venite, es entrada gratuita, lo vas a disfrutar Nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video